Música No, mi papá no pudo ir conmigo ¿Por qué? Mi papá estaba enfermo ¿Qué tenía? Una enfermedad Sí, pues tu papá estaba enfermo Ya, ¿qué tenía? Una enfermedad ¡Sí, sé! Sí Sí, pues tu papá estaba Enfermo Ya, ¿y qué tenía? Una enfermedad Yo lo sé, flaco ¿Y si sabéis para qué me sigue preguntando la misma güey? Tu papá estaba Y dale con que yo es Enfermo ¿Y qué tenía? Una enfermedad ¿Pero por qué? Porque se enfermó Sí, güey, ¿de ahí qué le dio? Puta, güey, un duro, güey Una enfermedad Yo lo sé, flaco Tu papá estaba Enfermo ¿Qué tenía, güey? ¿Mi papá? Sí Cuando estaba enfermo ¡Claro! Una enfermedad ¿Pero qué enfermedad? Cambia la pregunta ¿Ah? No, 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 no.